La policía de Morazán capturó el pasado fin de semana a varias mujeres que trataron durante el espacio de visita al penal de Gotera a introducir polvo blanco, supuestamente cocaína. Se dieron las detenciones de cuatro mujeres que se prestan para llevar dentro de su cuerpo drogas. Fueron detectadas mediante los diferentes mecanismos de registro que tienen ahí los custodios del centro penal y las detenidas son las siguientes. La primera, Cándida Lorena Salazar Martínez, de 23 años de edad. La segunda, Hilda Yanet Castro Villalta, de 30 años de edad. La tercera, Marixa Elizabeth Oliva Martínez, de 41 años de edad. Y la última, Claudia Guadalupe Martínez Ramírez, de 24 años de edad. Las mujeres fueron utilizadas como mula, llevaban la sustancia en el interior de sus cuerpos. Fueron detectadas mientras pasaban los controles en el reclusorio. A tres de ellas se les encontró polvo, porciones de polvo, y al hacerles la prueba dio efectivo en lo que respecta a la cocaína. Y a una de ellas se le encontró marihuana. Cándida Lorena Salazar Martínez aceptó el cargo que se le imputa. Sí. ¿Qué llevaban? Coca. ¿Cocaína? ¿Para dónde la llevaban? Por penal de gotera. ¿Por penal de gotera? ¿A quiénes? A mi marido. A los pocos. Esta otra mujer, Dinora del Carmen Tejada, es igualmente acusada por el mismo cargo, pero en diferente día. Ella negó la acusación. No sé, directamente no sé, porque a mí no me han encontrado nada. ¿No le encontraron nada? ¿A qué hora la detuvieron, señor? A las 9 y 14. ¿De la mañana? Sí. ¿Usted estaba de visita en el penal? Sí, para visita iba. ¿Le encontraron drogas en su casa? No, no. ¿Qué le dijo la policía cuando la detuvo entonces? ¿Por qué la traía? Que por sospecha de intento de entrar ilícitos. Las acusadas guardan prisión en las Bartolinas de Ocicala, lugar asignado para las mujeres acusadas de cualquier delito que serán puestas a la orden de las autoridades de justicia. Jorge Álvarez, Sol TV Noticias.